Luego de una reunión con la población y dirigentes del asentamiento humano Miguel Bravo Quispe, el alcalde provincial de Pasco, Rudy Cayupe Gora, anunció una serie de trabajos en beneficio de esta población. El burgo maestre anunció que se trabajará para fortalecer la lucha contra la inseguridad en este sector con la asignación de patrulleros y la vigilancia continua del cuerpo de serenazgo. De la misma manera, anunció que se implementará la junta vecinal y se ejecutarán proyectos a largo plazo para brindar mejor calidad de vida a la población. Referente a la problemática, ellos tienen problemas en temas de limpieza, seguridad ciudadana, que compartimos totalmente su inquietud y nosotros también estamos asumiendo a fin de que podamos un poco más llegar a ellos. Asimismo, proyectos que hemos ido generando para el beneficio de ellos en temas de pavimentaciones, una ya está en el Ministerio de Vivienda, otra que estamos por concluir su expediente técnico y los mismos que seguramente para el próximo mes debe estar concluido este expediente técnico. Asimismo, en lo que respecta a su preocupación del cambio de uso del terreno, ellos en parte tienen una zona reservada, los mismos que es un procedimiento que seguir, entonces la responsabilidad tanto de nosotros como también del mismo asimilamiento humano a fin de que empecemos a caminar con levantar las observaciones que se le ha hecho en su solicitud y seguramente pues trae ya el cambio respectivo de acuerdo a las normas que establecen. Entonces, sobre todo han sido ellos y su preocupación por la titulación, no vamos a poder seguramente al inicio, puesto que primero tenemos que ver el tema del cambio de uso y posteriormente también el salimiento físico. Por su parte, el presidente del asentamiento humano agradeció el compromiso de la autoridad de DIL para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos con la ejecución de proyectos que serán concretados en los siguientes meses. Nosotros como presidente del asentamiento humano, Miguel Bravo, que hemos presentado un documento el día 12 de abril para sostener una reunión, pidiendo hora y fecha para esta reunión que se ha sostenido el día de hoy con toda la población. Sin embargo, desde aquí nosotros reconocemos a la primera autoridad de nuestra provincia de Pasco por habernos abierto la puerta, ¿no? Y hemos tenido la reunión con toda la población y la Junta Directiva. Y se ha arribado a unas conclusiones positivas. Tal es el caso del cambio de uso, nos va a apoyar también, ¿no? Donde tenemos problemas de área reservada, lo van a pasar a vivienda. Entonces hay un compromiso con el señor alcalde a través de los funcionarios que está asumiendo. El siguiente, tenemos un proyecto ya aprobado que está en la ciudad de Libia en vivienda de 10 millones. Nosotros desde aquí aplaudimos de repente esa gestión que viene haciendo nuestro alcalde. En estos momentos me está alcanzando una copia. Y también tenemos ya el expediente ya prácticamente aprobado que la otra semana deben entregarnos la copia y que va a ser remitida a la ciudad de Lima también por un millón y seiscientos mil aproximadamente. Que va a ser apavimentado siete calles con pistas, veredas y graderías, ¿no? Entonces eso también se ha quedado que vamos a ser atendidos el presente año.